La nota de preso enviada desde Medio destaca que a solicitud del diputado Luis Baez, el ministro Bonilla realizó dicho descenso a Maní para ambos reunirse con los ingenieros de la empresa constructora Inversiones Peinemont a quienes se les dio instrucciones precisas para que la obra sea entregada en la fecha pactada. En ese sentido, demandaron del contratista ampliar la mano de obra e implementar doble jornada laboral para acelerar los trabajos. Asimismo, se le instruyó avanzar en el procedimiento de las ubicaciones para que esas también estén listas a tiempo y así no haya ningún impedimento en el avance de la construcción de la ciudad universitaria que viene a beneficiar a más de 2.000 estudiantes en toda la región central. La extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se construye con una inversión de unos 980 millones de pesos y contará con 41 aulas, 4 edificios de 3 aulas y un edificio administrativo, 6 laboratorios y una biblioteca, entre otros espacios.